Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al segundo episodio de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo de Miguel, fotógrafo de paisajes, viajes y editorial originario de Alicante pero con base en Madrid. Su trabajo ha sido galardonado con multitud de premios internacionales y publica sus fotografías en todo tipo de revistas como National Geographic y Geo. Además es un gran apasionado de la docencia por lo que imparte talleres de fotografía, de arquitectura y paisajes. Os dejo con la entrevista. Hola, estamos aquí con Juan Pablo de Miguel. Bienvenido Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal todo en general? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo esta mañana. Sí, me alegro. Pues muchas gracias por dedicarme un rato. Pues nada, vamos a empezar volviendo un poco atrás en la historia. Cuéntame un poco tu historia de dónde naciste, cómo fue tu infancia, un poquito de dónde vienes. Pues la historia como la de cualquiera. Nací en Alicante y hasta que he acabado en Madrid que es donde vivo ahora, pues la verdad es que sí que he dado bastantes vueltas. Mis padres son profesores así que los destinaron durante un tiempo a un sitio u otro y estuvimos en Huelva viviendo luego en, bueno, un par de pueblos de Alicante también. Y acabamos en Almería principalmente. Después me fui a Granada a estudiar la carrera. Volví a Almería un tiempo después. Y ahora estoy en Madrid. Entonces llevo ya aquí, bueno, por casi un año. Y aquí sigo. La verdad es que no estoy muy atado a ninguna parte, a ningún sitio en concreto. Supongo que por esa sensación de haber ido saltando de un sitio a otro. Y bueno, pues lo que me lleve en la vida. Claro. Y cómo acabaste en Madrid. ¿Qué fue lo que te llevó a terminar aquí? Pues logísticamente tenía más sentido porque los últimos dos años ha habido bastante bastante más movimiento fotográfico en cuanto a dar talleres y organizar eventos y estar presente en distintos sitios. Entonces tenía más sentido estar en un sitio como Madrid. Y además vivo aquí con mi novia que es una chica estupenda. Y bueno, fue todo un conjunto de situaciones que me hicieron saltar hacia aquí. Sí. Y sí, desde luego, por lo que veo, viajas un montón. Así que supongo que estar en Madrid con un aeropuerto más internacional siempre ayuda, claro. Claro. La idea... A ver, si... Moverse de Almería es complicado. Almería es una ciudad pobre. Es una ciudad estupenda para vivir. Pero es una ciudad con malas comunicaciones y con pocas posibilidades. Granada está mejor. Estuve allí viviendo tres años, un poco más. Y aún así está muy al sur. Entonces Madrid es muy conveniente para todo. Sí, está en el centro, está cerca de todo y lejos de todo al mismo tiempo. Está lejos de todo, claro. Y decía la gente, ¿qué lejos? En Almería, ¿qué lejos estáis? Siempre los almerienses dicen, bueno, ¿qué lejos estáis vosotros? Almería tiene una comunicación aceptable, bueno, hacia Granada y Sevilla y quizás hacia Murcia. Los trenes son, bueno, vale, es lo que hay. Tampoco hay mucho movimiento, pero... Y luego los aviones, pues cuando estaba Ryanair todavía, podía volar barato a Madrid y bueno, estaba bien, pero desapareció. Y ahora con Iberia, por muy low cost que tengan la suya, pues... Sí, nunca será ahí en Ryanair. No es lo mismo. Entonces moverse de Almería para viajar a cualquier sitio, pues es un rollo. La última vez que salí de Almería, en realidad no salí de Almería. Cogí el coche y fui al de aeropuerto, creo que de Murcia o de Alicante. El resto de las veces siempre es a Madrid. Claro, claro. ¿Y qué estudiaste en Granada? ¿Estudiaste fotografía o algo completamente diferente? No, no, no. De hecho yo estudié el primer ciclo de farmacia y luego volví a Almería a estudiar ingeniería agrícola. Pues sí que has dado cambios. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es de estas cosas que cuando vas estudiando y vas terminando y dices, si esto no me gusta a mí mucho. Pero sobre todo ver las perspectivas de trabajo. Bueno, en Almería precisamente no son malas. El tema agrícola y los invernaderos y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que bueno, ya desde que estaba estudiando en Granada yo empecé a dar unas clases de fotografía y coincidiendo con que en mi casa a mi padre le gustaba la fotografía, tenía una cámara que no estaba mal y entonces de los 16, 15 años a mí ya me había llamado la atención. Siempre estaba por ahí con la cámara para arriba y para abajo. Cuando llegué a la Universidad de Granada yo estaba estudiando en un colegio mayor y era un colegio mayor con muchísimas actividades extraescolares que se dice ahora. Bueno, eran talleres que se hacían, aparte de cada uno lo que tiene que hacer, pues el mismo colegio mayor organizaba cosas como coro, tenía la tuna, en fin, cosas de la universidad. Y había un chico, al cual estaré eternamente agradecido, que organizaba aprovechando unas instalaciones que había antiguas, de los años 70, porque el colegio mayor era antiguo, que había un cuarto oscuro y unos chismes para revelar y ampliador y tal, pues ese año dije, venga, pues voy a dar unas clases que yo sé fotografía. Y ahí estuve tres años dando clases y recibiendo, en este caso, y mejorando y aprendiendo todo lo referente a fotografía, lo que había en aquel entonces. Estoy hablando del año 98, 99 y 2000. Bueno, cursos 98, 99 y 2000. Relado, claro. Relado, positivado, revelado del negativo. En aquel momento nosotros aprendíamos en blanco y negro porque era lo que realmente se podía revelar a nivel de personas. De el usuario, claro. Claro. Luego ya, un poquito más adelante, sí que yo ya compraba, me compré una Reflex, un compañero americano, precisamente, que conocí y que, bueno, que traía, se había traído un buen equipo, pero bueno, en uno de los viajes de vuelta a Estados Unidos a su casa, le pesaba mucho el equipo y tal, y me dijo, venga, pues te lo vendo. Fue por son, estas cosas, cuando estaba estudiando en la universidad, que no tienes un duro, y le compré la V1 de Canon y con esa cámara estuve un montón de tiempo. Aprendí todo, incluso hice circunpolares, en carrete, todo lo que sé de fotografía, toda la mecánica en sí de la fotografía, cómo funciona la fotografía, que eso no ha cambiado en absoluto al llegar al digital, todo lo aprendí en ese momento, todo lo que es profundidades de campo, hiperfocales, enfoques, bueno, en aquella época era enfoque manual. Y, en fin, casi todo lo que sé ahora de fotografía lo aprendí en ese momento y ya, pues... Sí, sí, además, aprender con analógico te da otra forma de afrontar la fotografía y otra paciencia y otra forma de verlo. Sí, de hecho, hace poco ha sido divertido porque, precisamente, me he subido algunas cosas de mi casa de Almería y una de ellas ha sido, precisamente, la Canon A V1. Y mi novia, que es muy aficionada también a la fotografía, tenía unos carretes en blanco y negro de cuando ella aprendió también. Y, pues, voy a ponerle un carrete y voy a hacer un poco aquí el idiota. Y se plantea una situación interesante el hecho de no poder disparar al tuntún. Te acostumbras a la llegada del digital, te acostumbras a disparar sin más, ver la fotografía. Lo de ver la fotografía, sinceramente, me ha parecido un poco lo de menos. Aunque me he sorprendido a mí mismo terminar de hacer la foto y mirar a la espalda de la cámara analógica y no ver nada. Y no estoy de broma. He mirado más de una vez y más de dos, después, justo, de quitarme la cámara de la cara, mirar a la pantalla que no existe en esa cámara. Entonces, pero, sobre todo, ha sido la idea de que tengo un carrete de 36 y tengo que hacer 36 fotos, pero 36 fotos diferentes. No puedo... Sí, sí, y que no puedes borrar una si no te convence y repetirla. Y que esto se acaba. Y que tengo que hacer esta foto ahora. Es de mi hermano y su mujer y es de ellos dos y voy a mirar el encuadre. De repente tengo que mirar un montón de cosas que hacía tiempo que no miraba. Más como la exposición, si el fotómetro funciona bien, si está bien expuesto, si tengo que abrir un poco más, cerrar un poco más, que el encuadre está bien y de repente ejercitar partes del cerebro fotográfico que hacía tiempo que no se ejercitan. Porque ahora, básicamente, miras por el visor, el que use el visor, si no directamente la pantalla, el live view, que esté más o menos bien encuadrada y si no, poner otra vez que os hago otras tres. En modo ráfaga que dispara seis fotos por segundo y algunas saldrán. Y si no, pues nada. Y si no, se guardan todas en total. Gasta como más baratos que... Sí, creo que. Desde luego. ¿Y de qué hacías fotos cuando comenzaste? ¿Qué te motivaba o qué te inspiraba a hacer fotos? Pues... Pues buena pregunta. A todos. Los paisajes en aquella época no eran lo que más me llamaba la atención. Yo no era muy aficionado al campo. De hecho, mis padres tienen una casita en el campo con almendro y oligo y tal. Y a mí el campo no era una cosa que me entusiasmana, ni los atardeceres, ni siempre he visto la belleza de ese tipo de cosas, de la naturaleza. Compraba yo por aquel entonces la National Geographic y siempre veía la fotografía más... El tema profesional como dedicada a los animales, a los bichos y ese tipo de reportajes que hace la National Geographic que son normalmente o de bichos o orientados hacia la documentación de modos de vida y tribus y ese tipo de cosas que le gusta tanto a National Geographic. Y yo no veía ese aspecto. Entonces yo empecé sin más a casi todo. Como tenía que aprender desde cero, empecé a aprender, por ejemplo, que si cierras mucho el diafragma resulta que las estrellas de la farola o las luces de la farola salen como más estrellitas. ¿Y por qué cuatro estrellas? Y en otra foto yo he visto que tiene seis u ocho. Entonces vas aprendiendo sobre las palas del diafragma, sobre las cosas. Entonces vas haciendo fotos a todo. Yo soy muy curioso, entonces siempre he tenido curiosidad por saber cómo quedaba casi cualquier cosa en una fotografía con diferentes posibilidades de campo. Fue una de las cosas que más me llamó la atención. Sorprendentemente era una de las cosas que más definía en aquellos años cuando alguien se compraba una cámara analógica y era que normalmente venían con unos kits de objetivos de 50 o 35 milímetros, 1,8 normalmente. Sí. Y el que compraba una cámara reflex un poco más profesional y hacía una inversión, enseguida notaba la diferencia porque había unas profundidades de campo y unos retratos que dábase el paso hacia arriba. Sorprendentemente cuando llega el digital empiezan a meter kits de 18,55 y cosas así que son 3,5 o 5,6. Y una de las cosas que se repite a lo largo de los años en los foros de aprendizaje tipo canonista, aniconista y tal es cómo puedo conseguir el fondo desenfocado. Hasta el punto de que incluso las cámaras digitales ponen su propio modo ADEP de tipo field, automatic tipo field, en el que se supone que te va a elegir el diafragma más abierto. Pero claro, un 3,5 o un 5,6 en el caso de un 55 milímetros no llegaba ni de coña a los kits que yo compraba o que se compraban en los 80 o en los 90 o en los 70 de una lente de 55 o 50 o 35 milímetros, uno con 4, uno con 8. Es verdad que era fijo, es verdad que era una lente fija y que no era tan flexible como un 18-55, pero tenías unos resultados muy interesantes. Entonces se podía jugar muchísimo con la profundidad de campo y eso me motivaba mucho, hasta bajar a darme un paseo por allí, yo estaba en la parte alta de Granada, en Cartuja, que había unos bosquecillos alrededor, y ver cómo quedaba la misma foto de este tronco del árbol en primer plano con la textura del pino, este de la corteza, a f1,8 y luego cerrar hasta f16. Entonces ir aprendiendo así un montón de cosas. Nada especialmente llamativo en cuanto fotográficamente, no salvaría nada más que quizá una foto en hora azul de la Catedral de Burgos, de muchos años, salvaría una. Pero en principio cualquier cosa con la que pudiera jugar con los parámetros de la cámara me gustaba. Claro. ¿Y cómo fuiste redirigiendo toda esa inspiración, digamos, o esos sujetos para tus fotos hasta llegar a lo que haces hoy en día? Pues yo creo que esa foto, fíjate, ahora que la he mencionado, esa foto de mi padre es de Burgos, entonces yo pasaba todos los veranos en Burgos. Cuando yo ya me compraba el equipo un poquito mejor, yo ya tenía 19, 20 años, seguía subiendo a ver a mi abuela y tal, pasaba allí una semanilla. Pues bueno, mi entretenimiento en un pueblo súper pequeño de Castilla era llevarme la cámara, comprar unos cuantos carretes en Burgos y dedicarme a dar tumbos por allí. Entonces, Castilla tiene unos atardeceres espectaculares y fui cogiendo un poco el gusto a eso de encuadrar carreteras de esas sin fin por las llanuras de allí, atardeceres espectaculares. Ya te digo, hay una época en la que las pipas, los girasoles, están en todo su esplendor y entonces salen fotos muy bonitas. Desde siempre eché un poco en falta el rango dinámico, siempre me pareció que tenía que haber una solución que yo no sabía cuál era para poder tener en primer plano, porque bueno, lo de cerrar el diafragma para que todo estuviera más o menos enfocado estaba claro, pero lo de tener más o menos bien expuesto un girasol... Sí, a contraluz y el sol de forma. A contraluz y el bien, eso es. Y entonces ahí empecé a interesarme por los paisajes. La capacidad de mostrar los paisajes que tiene la fotografía y sobre todo la capacidad artística que tienen los paisajes. Porque no son fotos documentales como de lo que te hablaba de National Geographic, la que documentas una situación o un modo de vida o unos animales, sino que en el caso de los paisajes que a mí me interesaba era la capacidad de abstracción y de percepción que tiene el fotógrafo sobre el paisaje. Y paralelamente a eso me aficioné también a sacar fotografías de las ciudades en hora azul. Esa fotografía que saqué de la Catedral de Burgos fue una casualidad. Yo todavía no conocía la hora mágica, ni la hora dorada para los retratos. Me pilló allí porque yo pasaba mucho tiempo ayer en la ciudad. Entonces ahí en el río me puse una tarde. Sí que me había dado cuenta de que las fotografías nocturnas, cuando la hora del atardecer ya se ha pasado mucho, estaban demasiado oscuras y ya solo se veían luces de farolas. Ya la ciudad en sí no se veía. Y me di cuenta que antes, cuando el atardecer todavía no era una buena hora. Haciendo pruebas, esto es, claro, haces pruebas, gastas el carrete y dos semanas después pues ves y dices, iba allí con mi libretilla apuntando los parámetros, pues esto la hice a 1,8, esta la hice a la F6. Había que ser un poco más metódico, pero me di cuenta, por casualidad, que la hora azul era buena. Entonces empecé a hacer más fotos a hora azul, donde todavía el cielo tenía algo de color, no era completamente negro, la ciudad ya está iluminada, pero hay un equilibrio perfecto para sacar fotografías que parecen nocturnas, pero en realidad no lo son. Y esa misma percepción, esa misma filosofía la he ido manteniendo hasta hoy. Esas fotos nocturnas que parecen nocturnas, pero no lo son. En realidad son una hora azul o una hora gris, digamos cuando el cielo haya sometido, pero todavía no es de noche. Sí, todavía está un poco claro. Tiene color, por lo menos. No sé si me he despistado de la pregunta que me habías hecho. No, no, no. La verdad es que podemos ir hablando aquí de fotografía, podemos echar el día entero aquí. Pues la verdad es que me encantan tus fotos. Vale, vale. La verdad es que me encantan tus fotos. Y una idea que me planteo cuando las veo es, bueno, en general con todos los fotógrafos de paisajes, ¿cómo te planteas cada foto? Es decir, ¿vas de viaje, por ejemplo? ¿Cómo haces algún tipo de investigación previa? ¿Cómo es tu proceso mental? ¿Tienes mucho tiempo de espera o más o menos previamente sabes a qué hora quieres estar allí y cómo va a caer el sol o cómo te planteas cada foto que haces? Sí, en ese aspecto hay dos consideraciones. Cuando tienes tiempo para viajar, o sea, cuando tienes tiempo para explorar el sitio al que vas, es diferente que cuando vas más o menos con el tiempo justo. Y eso hace referencia a lo que se está hablando últimamente mucho sobre la falta de originalidad y la repetición de las fotografías. Mi opinión al respecto es que no tiene nada de malo ir a hacer la misma foto que ha hecho todo el mundo. No tiene absolutamente nada de malo. Los sitios no están ahí para el primero que llega. Los sitios no son propiedad de nadie. Incluso llega a haber discusiones en distintas redes sociales de fotografía, no en Facebook, en Facebook. Las discusiones son completamente áridas. Pero en sitios de fotografía donde la gente se supone que sí que tiene una capacidad fotográfica importante, aún así en esos sitios hay gente que es buena fotógrafa, se han puesto a discutir sobre si ese sitio es mío o no. O yo lo descubrí. Y entonces sobre el derecho de reclamar la autoridad. Yo descubrí este sitio, entonces ahora todo el mundo me copia. No, el sitio está ahí para todos. Otra cosa es copiar el estilo de la fotografía. Como me ha pasado a mí incluso y a otros muchos fotógrafos de tener gente que copia exactamente una fotografía como tú la has hecho. Que incluso si no hay nieblas, las pongo para que la fotografía sea igual que la que has hecho tú. Eso sí que me parece. Entonces, cuando no se tiene tiempo para viajar, es que el tema de la copia y de la foto y tal puede dar para otra charla entera. Sí, sí, otra charla interesante. Claro, porque es que es una locura. Pero bueno, cuando no se tiene tiempo para viajar es evidente que si vas a un sitio y vas a Estados Unidos, o da igual, o vas a Barcelona, lo que vas a hacer es buscar qué sitios son en Barcelona más fotografiables, más interesantes para fotografiar. Y para eso hay muchísima ayuda e incluso las mismas guías de viaje de toda la vida, antes de que existiera nada de lo que conocemos ahora, ya te decían sitio estupendo. E incluso cuando vas por la autovía o por las carreteras nacionales, tienes señales donde tienes una cámara de folle, curioso, donde te dice sitio fotográfico o lugar panorámico o vista panorámica. Ahí los sitios para fotografiar, bueno, están marcados. No tiene nada de malo aprovecharse de la información que tienes. Ahora, si tienes tiempo para viajar y yo me puedo ir a los foten durante un mes, entonces a lo mejor voy a dejar algo más de tiempo a la improvisación de los lugares. Voy a dedicarme más tiempo a vagabundear por allí, a ver lo que pasa y a ver lo que veo. Claro, claro. Y a buscar ángulos diferentes del mismo sitio también, claro. Bueno, sobre los ángulos diferentes, esa es otra de las cosas que uno sí que debe esforzarse por hacer. Un sitio, por ejemplo, el Horseshoe Bend en Estados Unidos, o el Antílope Canyon, que me ha venido a la cabeza ahora porque esta mañana justo he visto una foto, tiene infinitas posibilidades. No por ir al Antílope Canyon, el Antílope Canyon es este cañón muy estrechito que caen los rayos de sol desde arriba. Sí, los rayos a través, ¿no? Sí, que es todo así como naranja ondulado. Todo muy naranja, muy ondulado, porque le ha dado la forma el viento y el agua. Hay infinitas posibilidades. Ir a un sitio muy conocido no tiene ningún problema. De nuevo, vuelvo a lo mismo de antes, intentar copiar una fotografía exactamente el mismo encuadre, porque esa fotografía me gustó, pues sinceramente corres el riesgo de nunca conseguir hacer nada destacable. Ya sé que todo el mundo en la fotografía, para el que la fotografía es un hobby, no todo el mundo tiene la pretensión de hacer nada destacable, pero, bueno, ya que haces un trabajo y un hobby creativo, intenta crear algo o intenta poner algo de tu parte. Por mínimo que sea, siempre hay un paso a la derecha o un paso a la izquierda que puedes dar o levantar la cámara un par de codos más arriba o más abajo. Por supuesto, luego está el tema del revelado, el procesado, como lo quieran llamar cada uno, en el que luego además le puedes dar tu estilo personal y tal. Entonces, la organización previa es de los sitios en función del tiempo que tengas, para explorar el sitio. Si tienes mucho, deja algo de tiempo a la improvisación. ¿Tienes poco? Pues tienes que ir más o menos a tiro hecho. Porque luego es muy duro llegar a un sitio, irte, ¿qué te digo yo? A Japón, un sitio donde dices, a lo mejor no vuelvo aquí en la vida. Y resulta que estuviste cerca de un sitio que te hubiera encantado fotografiar. Porque no hiciste suficiente planificación y fuiste a ver lo que surgía. Cuando vas a ver lo que surge, puedes tener mucha suerte, puedes tener menos suerte. Encontraste sitios muy chulos, pero normalmente hay que ir con un itinerario planificado. Cuando yo organizo un viaje a Lofoten o organizo un viaje a Asturias, no voy a Asturias a ver. Lo que vemos, llevo a la gente a los sitios que yo sé que son bonitos de fotografiar. Que se han fotografiado un millón de veces. Evidentemente la playa del silencio está un millón de veces fotografiada. Pero siempre tiene la capacidad, esos sitios siempre tienen la capacidad de brillar en una nueva fotografía hecha por otro fotógrafo. Entonces, yo lo veo así. Esas dos partes de la fotografía de viaje es importante. Por supuesto, saber a qué hora sale el sol y a qué hora se mete es lo mínimo que uno tiene que prepararse. Si además sabes por dónde, más o menos, puedes saber por dónde va a salir y va a ponerse, puedes además planear en función de la salida y la puesta, que hoy me interesa ir al amanecer a este sitio o al otro. No es de extrañar que si vas con poca planificación, vas a un sitio que te gusta fotografiar a la hora equivocada. Donde el sol te sale a la espalda o te sale por un... Y dices, bueno, este no era el momento. Ese sitio brilla a determinado momento, que puede ser al amanecer o al atardecer. Pero si vas en otro momento, por ejemplo en Azores, Azores es una isla estupenda, muy verde, muy tal, pero que durante el día es muy duro sacar allí nada realmente artístico. Hay determinados sitios que al atardecer y al amanecer, pues tienen un atractivo muy grande. Entonces, esa planificación mínima sí que está bien. Claro. ¿Y haces muchas esperas para el momento justo y tal o más o menos con esa planificación ya te ahorras mucho...? No, no, no. El fotógrafo nunca llega suficientemente temprano y nunca está el tiempo. Sí, sí, sí. He dicho, por eso es importante en los viajes ir con otro fotógrafo. Cuando vas con alguien que no hace fotos, que yo solo he sufrido, ahora por suerte no, pero nunca es suficiente. ¿Y no has hecho ya la foto? Todavía no. Esto que estoy diciendo es de todos los fotógrafos, todavía no. Porque puede pasar algo, siempre puede ocurrir algo. El fotógrafo siempre está esperando que algo ocurra, que las nubes se levanten de una forma o que vengan cuando estás allí con cara de palo diciendo, no hay ni una nube. Pero a lo mejor dentro de cinco minutos vienen. Entonces, no, te ayuda para estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, por si algo ocurre. Que no quiere decir que vaya a ocurrir. Pero si tú estás en el momento y en el lugar adecuado, por lo menos si ocurre algo, te aseguras que no lo vas a perder. Y ese es el trabajo del fotógrafo de paisaje. Y por supuesto, que es una de las cosas que yo digo en los talleres, tener el control de la cámara tan asumido, que si ocurre algo no te lo pierdas. Porque lo que no te puedes poner es... Y a toquetear botones. Claro, a toquetear botones. No vivimos en el círculo polar ártico, donde los atardeceres duran seis horas. Vivimos en España, bueno, el que viaje, bueno, pues viaja. Pero vamos, que en las zonas donde nos movemos nosotros, en Estados Unidos, los atardeceres duran lo que duran también. Si durante diez minutos es el momento en el que el sol, la luz roja del sol rebota en las nubes, y ese es el momento que tienes que captar, en esos diez minutos, tienes que asegurarte de coger por lo menos una foto buena. Y eso se hace también llevando un control muy importante de tu equipo. No comprar un equipo antes de irte de vacaciones. No comprar lentes, bueno, pues la lente sí, porque al fin y al cabo. Pero sentirte cómodo con tu equipo. Quizás no sea el mejor momento de comprarte el supertripode que estabas esperando antes de irte de viaje. Y que luego llegues allí la primera tarde, la segunda y la tercera, y no sepas todavía qué botones o qué ruedas hay que darle para poner esos rectos. Entonces, estar en el momento y en el lugar adecuado, tener el equipo muy dominado, y si ocurre algo, estar listo y estar preparado. Y ahí la mayoría de las veces no ocurre, pero bueno. Siempre surgen doscientas otras cosas. Claro. Entonces te vas una hora antes y estás allí con cara de palo, esperando a ver si ocurre algo, y después todavía de que sabes que no va a ocurrir nada más, todavía te pasas otra hora a ver si suena. O sea, Carlos. Claro. Sí, claro. No te evita. A tu pregunta la respuesta es no te evita. O sea, no vas, como diríamos, que llegas todo organizado y llegas allí a la firma. Si llegas estas cinco minutos, haces la foto y te marchas. Llega Justin Bieber con todas las fotos preparadas, pasa, posa allí cinco minutos y se va. No, allí mejor llega una horita o dos antes, prepara la tarde. Si vas a hacer fotos en un sitio, en un lago que te gusta, más o menos ya has visto la ribera o el sitio donde te vas a poner porque el sol se pone de determinada forma, esa tarde la dedicas a eso. Desde que hay una luz muy grande, la dedicas a explorar ese sitio donde vas a estar, a buscar alguna cosa para encuadrar, dónde está mejor, dónde está peor. Ahí sí que es la parte creativa, independientemente del sitio, que ha sido recomendado por mil millones de fotos, recomendado por mil millones de guías y recomendado por mil millones de amigos. Allí es tu trabajo fotográfico el hacer que tu foto pueda ser diferente. Y puede ser, si le dedicas un tiempo. Claro. Muy bien. Voy a cambiar así un poco de tercio. Ok. ¿Cuáles son tus aficiones en general? O sea, me refiero, ya sé que es la fotografía, evidentemente, pero aparte de la fotografía, que cuando no estás trabajando, ¿qué haces? ¿En qué empleas tu tiempo? La fotografía se convirtió en, siempre fue una afición y se convirtió en algo más, de nuevo. Ahora no es mi afición, ahora es mi vida hasta el punto de que yo debo ser de esos pesados que solo se habla de fotografía, pero bueno. Yo creo que a todos los fotógrafos nos pasa, ¿no? Sí, porque es realmente un hobby que te absorbe, te absorbe mucho. Y yo creo que además pocos fotógrafos deben haber entrado directamente en la fotografía profesional como tal, sino que todos hemos empezado como hobby y has ido viendo de repente que podías dedicarte a ello y que podías... Sí, es posible. Bueno, yo conozco algún caso de tienda de fotos de siempre, de padre fotógrafo de eventos e hijo, pues bueno, seguir el camino porque es un negocio ya montado y que va bien. Aún así, yo quiero pensar que esa persona que sigue dedicando a esa fotografía es por, quizá no en un momento por afición como surge a otros, no surge a nosotros, sino porque lo has vivido siempre en casa, pero que realmente te apasiona la fotografía, porque si no te apasiona la fotografía, creo que puedes ser un fotógrafo correcto, porque al fin y al cabo la fotografía, sabiendo las normas, puede ser muy, muy correcto y perfectamente capaz. Ahora, si eres un apasionado de la fotografía, seguramente podrás siempre ir un poquito más allá. Pero vamos, esto es la fotografía en cualquier otra profesión. Y si es una profesión artística, pues pones tu parte de creatividad, que siempre está bien. Aparte de eso, yo tengo demasiadas aficiones en general, que he tenido que ir relegando un poco a cada vez menos tiempo, pero bueno, yo toco el piano, toco la guitarra, estoy aprendiendo a tocar el ukulele ahora, el ukulele, depende de en qué sitio se dice ukulele o ukulele. Tengo un pequeño home studio de grabación, donde, bueno, home studio ni siquiera, una tarjeta de sonido semiprofesional, básicamente, donde tengo conectado mi piano y algunos chismes y grabo mi propia música instrumental y cositas así tipo bandas sonoras. Básicamente por tener, por gusto, porque siempre desde pequeño, siempre he hecho música, desde que tenía un comodoro y amiga, siempre hice música, mi hermano igual, somos bastante dados a la música, entonces, hacíamos módulos, hacíamos trackers, hacíamos de todo. En los años, pues yo tenía como 12, 14 años. Entonces, la música por un lado es un hobby que me ayuda mucho, también ha desconectado un poco la fotografía, el cine, muchísimo, me encanta el cine, pero ir al cine en el cine. Es una cosa que me apasiona. La lectura, últimamente he cambiado de, antes más literatura fantástica y de ciencia ficción, ahora estoy leyendo más libros de historia y tal, cosa que es curioso porque en el instituto no me gustaba absolutamente nada la historia y siendo mi madre doctora de historia, una cosa terrible, pero con el tiempo, fíjate, y llevo ahora cinco años haciendo caligrafía y lettering, caligrafía antigua, gótica y carolingia, de todo tipo de cosas, lettering más bien con pincel y diseño en general, diseño de letras y caligrafía antigua. También hago una serie de mapas, tengo otra vertiente que es la parte de la fotográfica de reproducciones de ediciones facsímiles y ese tipo de cosas, que eso, pues también es salida fotográfica, salida del mundo fotográfico para mí que también me hace falta desde en cuanto. Sí, lo que veo que son todo aficiones que requieren su tiempo, que no son salir a jugar un partidillo de tenis. No, sí, es cierto, requieren su tiempo. Yo soy más ratón de biblioteca, aunque tengo mi racha, cojo la bici o me da el baído y me meto al gimnasio seis meses y cosas así, pero en general, o me bajo a la piscina cinco días seguidos y cosas así, pero en general soy más ratón de biblioteca, soy más de buscarme yo mi propio hobby y montarme yo mi propio mundo. Sí. ¿Y qué libro o libros te han influenciado o que algo así que te hayan marcado? Por supuesto, El Señor de los Anillos fue un descubrimiento en la época adolescente y junto con El Señor de los Anillos muchísimos libros de literatura fantástica, tipo El Tapiz de Fionavar o La Espada de Joram, muchísimos que salieron en aquel momento y luego de Ciencia Ficción leí bastante, de Isaac Asimov, me marcó también bastante curioso El Juego de Ender, que es una película que se me logró, pero el libro es bastante bueno. En muchos libros de Ciencia Ficción, sobre todo quizá mi escritor favorito es Isaac Asimov, desde luego, en el tema de Ciencia Ficción. Y últimamente estoy leyendo más temas de historia y de política. La verdad es que con todo lo que está pasando y tal en el mundo tan revuelto, siempre ha estado revuelto, pero ahora me ha pillado a mí en nuestro momento de estar un poco más pendiente de esas cosas. Yo cuando tenía 20 años ni me interesaba ni sabía nada de política. Claro. Ahora tengo 37 y bueno, me siento en la obligación de conocer un poco y de saber qué, realmente qué ocurre, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué unos piensan como piensan y otros piensan como piensan. Y bueno, últimamente sí que le estoy dedicando un poco más de tiempo a ese tema y un poco historia política y bueno, está bastante bien en ese tema. Le dedico el tiempo que puedo por las noches a leer un rato, pero la verdad es que caigo doblado. Sí. Pero sí, sobre todo fotográficamente, que quizá era tu pregunta, el tema de la... No, no, en general, me interesaba así en general porque al final, bueno, todas esas cosas son un poco lo que... Sí, lo que le marcan a uno, claro. Claro, tu forma de ser que al final es lo que aplicas también a tus fotografías, no solamente un libro de técnica que aprendí a hacer no sé qué, sino que... Pero incluso la música que yo he escuchado, por ejemplo, Michael Field, que es probablemente mi autor más... Quizá el único que yo me desplazaría más kilómetros para ver. Hay gente que es... que se cruza España entera para bailar el único concierto de España de los Rolling. No. Yo sí lo haría por Michael Field. Aparte de que es un tío que además el cabrón no da conciertos, pero bueno. El último fue en Valencia y de hecho estuve con una amiga allí viéndolo. Pero también marca mucho y marca también mucho los libros, la música, las películas que ves, que evidentemente van por el mismo estilo, a la hora luego de tener un gusto fotográfico en un sentido o en otro. Y mis imágenes son bastante fantásticas, no fantásticas, de fantasiosas, algunas sí. pero tienen un toque de todo lo que yo he ido viendo y escuchando, creo yo. Entonces, pues sí, sí que marca, efectivamente. Claro. Y ¿tienes alguna rutina diaria o algo que te ayude a tu motivación? Pues al final trabajar en fotografía, aunque te apasiones y siempre haces lo mismo, pues al final acabas siendo rutinario. Entonces, ¿tienes algún tipo de rutina o algo que te ayude a motivarte o inspirarte o así en general? Sí, esta es una buena pregunta. Yo he cambiado mi hábito principal. Yo cuando estudiaba, estudiaba siempre por la noche. Cuanto más creativo que pensé que era yo, que eso suele ser además una creencia muy extendida en el tema de los diseñadores gráficos, los fotógrafos, cualquier persona, los escritores, cualquier persona que se dedique a crear algo, de alguna forma hay algo por la noche que se activa. No sé si es el silencio, la oscuridad, la tranquilidad, de... No sabría decirte, pero yo estaba convencido de que por la noche era cuando yo estaba más activo creativamente o como se diga. Pero he ido cambiando el hábito, me he ido acostando un poco más temprano y me levanto mucho más temprano, me levanto sobre las siete y media, ocho, y me he dado cuenta de que cuando más me apetece ponerme a trabajar en una fotografía o en dos o en tres, es muy, muy temprano. Cierto es que se parecen las condiciones a las de por la noche. Sí. Porque, bueno, ahora amanece mucho más temprano en Madrid, claro, a las ocho de la mañana ya está el sol bien arriba, pero en invierno cuando me levanto todavía tarda un rato en amanecer, la gente se está despertando, pero está mucho más tranquilo. Por la tarde no me suelo poner o es raro que me pongan. en cuanto a la motivación es cierto que cualquier trabajo por mucho que te apasione si es repetitivo se hace pesado como todo y hay veces no todo el trabajo yo no siempre hago en fotografía lo que me gusta. Hay veces que hay fotografía de stock que yo quiero mandar a determinada agencia y que hay que arreglarlo en función de unas normas no escritas de stock. Las fotografías no quieren no requieren todas un toque hiper artístico. Mi disciplina es el fine art fotográfico de paisaje y tal pero hay otros trabajos que son menos fine art son un pelín más documentales aunque le puedes dar tu toque pero es un pelín más neutro más normal. Sobre todo si son fotos de stock que al final quieres que la gente pueda utilizarlas para diversas cosas. Exactamente. Yo tengo portadas de revistas que son fotos muy artísticas pero sirven para la portada luego no sirven para la portada porque es la portada es la que va a hacer que una persona luego coja la revista de la estantería del kiosco y la oje pero luego por dentro yo creo que las agencias y las editoriales no quieren fotografías especialmente espectaculares es yo creo que visualmente agotador tener una revista con unas fotografías ultra espectaculares todas no puede ser así tienen que ser fotografías neutras sobre todo si son fotografías de viaje donde se supone que tú tienes que hacer un reportaje sobre qué te digo yo sobre Camboya no puedes tener cuadros de Camboya tienes que tener fotografías y yo a veces hago cuadros cuadros fotográficos o sea fotografías para enmarcar y eso no es compatible con la fotografía editorial entonces hay veces que es más pesado y hay que hacer un trabajo más sencillo pero que a la vez requiere también su trabajo y su historia para no pasarte porque yo tiendo a mí se me va al pie pues bueno incluso en esos trabajos un poco más tediosos como es luego subirlo y ponerle los tags y los títulos y las descripciones y las historias que es lo peor que hay pero vamos que peor es estar picando piedra que se suele decir he pesado la motivación es la fotografía en sí la motivación es enseñar tu trabajo que guste a los demás y disfrutar haciendo lo que hace aunque sean aunque no todo puedan ser obras de un que no se viralicen ni que sean para exponer yo que sé tampoco esa es mi intención exponer en ningún lado pero que a veces las fotografías sencillas también me he dado cuenta he ido variando mi estilo me he ido controlando más y haciendo una fusión un poco de un estilo un poco más súper espectacular a un estilo más simple pero a la vez con cierto toque impactante en fin se va aprendiendo de todo claro ¿y en qué momento te diste cuenta o cambiaste el chip de pasar de hobby a pensar que podías vivir de ello? eso lo has dicho muy bien pensar que a ver ¿sabes qué pasa? que cuando cuando es un hobby de estos que te apasiona como la fotografía de repente le estás dedicando más horas que tiene el día que a nada por supuesto más que a estudiar la carrera pero pero te das cuenta cuando yo iba terminando bueno ya cuando yo empecé la ingeniería y ya iba terminando me di cuenta de que ya casi todo lo que yo hacía estaba envuelto estaba metido estaba relacionado era con temas de diseño y fotografía y yo hice durante un tiempo también diseñaba logotipos hice unas historias por ahí y nada que ver yo no tenía contacto ni nada estaba completamente fuera del mundo de la ingeniería más allá de pues estar en la universidad y hacer mis cosas y tal pero no me interesaba especialmente desarrollar esa faceta pero no porque yo lo decidiera así sino que surgió así me encontré en un punto en el que me pedían trabajos y estaba haciendo cosas y dije joder esto no tiene sentido yo no puedo dejar de lado este negocio que además me apasiona por dedicarme a algo que se supone que era lo que me tengo que dedicar que es lo que suele pasar que además no me apasiona y que tampoco es que tenga una seguridad entonces fueron pasando los años y me di cuenta que tenía una edad que además tenía que empezar de cero en temas de ingeniería en plan becario y que tenía ya muchos años de experiencia en otros temas de 16 años de fotografía entonces pues la la respuesta aunque parece lógica tardó un tiempo en llegar porque sí pero que fue un proceso también no fue un momento que dijiste joder pues esto me encanta se me da bien me voy a dedicar a ello sino que fue un poco una evolución de irte metiendo cada vez más en ese fue poco a poco en mi caso fue menos traumático porque cuando me decidía definitivamente dejarla digamos quitarme de la cabeza esa presión por decirlo así de ser ingeniero o de dedicarme a la ingeniería una vez pasado ese mal trago porque se supone que te ha costado mucho trabajo tener un título y ahora nada bueno pero toda esa formación también está ahí toda esa formación queda ahí te ayuda a desarrollar un montón de facetas en tu vida diferente a la fotografía te ayuda a enfrentar diferentes problemas que es precisamente la razón de ser un ingeniero es la resolución de problemas ocurre esto y tu pensamiento analítico de las cosas y de solución de problemas yo lo he notado muchísimo y en fotografía se dan problemas mucho más allá del procesado y de que yo realmente también la ingeniería la parte de ordenador era la que quizás me hubiera acabado dedicando el tema de autocad y el diseño ingeniería diseño industrial ese tipo de cosas que era lo que yo más o menos iba enfocado porque soy bastante bueno en eso pero más allá de eso es la resolución de problemas incluso en campo de qué ocurre esto para allá esto para acá nos movemos de un sitio a otro e incluso la capacidad de ponerte a estudiar un tocho que a veces hay que estudiar para hacer distintos tipos de cosas para adecuar tu fotografía a distintos clientes a veces hay que darle bastante vuelta y la resolución de problemas también te la enseña el haber estudiado una carrera que es difícil y compleja y que requiere horas de estudio y tal pues ayuda mucho luego en cualquier cosa que uno se ponga así que fue algo poco a poco no es como ahora que sí que he tenido alumnos que me dicen bueno tengo es que soy jovencillo tengo 25 años pero he decidido que la fotografía es lo que quiero que sea eso es muy duro porque la fotografía se tarda bastante tiempo en que la fotografía sea tu trabajo e incluso siendo tu trabajo a veces no parece serlo entonces decir de repente mi trabajo en la fotografía es duro es complejo es complejo tiene que ser un proceso gradual y luego yo creo que hay mucha es muy idílico y hay mucha idealización al respecto de la fotografía y hemos visto todos películas del fotógrafo que vaga de un lugar a otro y que además Magnus National Geographic le paga un partizal porque se pase luego un mes con una tribu ahí haciendo fotos con los elefantes de no sé dónde bueno esas cosas pasan pero no pasan eso hay mucho trabajo detrás de muchos años haciendo otro tipo de cosas y creo que está muy denostado y muy mal no muy mal visto sino que hay una escala de valores fotográficos y creo que el tema de fotografía social se ve desde una forma bueno no es que se hace boda o es que se hace bautizo la BBC y tal y me parece tremendamente injusto porque la gente que hace boda que hace bautizo o que hace lo que cualquier cliente le pida requiere de una adaptación y de una creatividad muy importante como cualquier otra disciplina fotográfica entonces cuando la gente me pregunta a veces hay gente que me pregunta en algún taller o sin más por Facebook oye que yo que me quiero dedicar a la fotografía que hay gente de Patu que me acabo de comprar una 600D una 700D y mi sueño es la fotografía pero yo paso de las bodas y tal pues claro dice ¿y qué quieres? tocar la puerta de Magnum y decir oye que yo soy muy bueno que tengo aquí un Instagram con mil seguidores que yo quiero ser influente o lo que sea entonces requiere su tiempo y pasar de un trabajo o de lo que uno haga a ser fotógrafo pues yo creo que uno nunca termina de serlo y siempre hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo claro desde luego mi siguiente pregunta iba a ser cómo empezaste a conseguir tus primeros clientes pero bueno veo que me la has respondido ya porque fue un poco un proceso así que también que fue como digamos cambiaste esa mentalidad que te empezaron a solicitar cosas ya un poco más claro yo creo que es dedicarle el tiempo hay un dicho por ahí que dice baila como si no te viera nadie ama como si nunca te hubieran hecho daño y no me acuerdo del otro bueno oye trabaja como si no ese era es claro el bueno era este trabaja como si no necesitaras el dinero y efectivamente en algún momento no necesitaba el dinero porque estaba estudiando en el primer tiempo vivía en Granada el segundo tiempo vivía con mis padres y yo no he sido nunca muy gastón así que no necesitaba dinero para mí con mi cámara me valía entonces yo le dedicaba tiempo a la fotografía por el puro placer de la fotografía entonces no había horas suficientes en el día de hecho me pasa ahora lo mismo y de hecho tengo que hacer un esfuerzo para que la fotografía no ocupe 24 horas al día de mi vida porque ahora si es un trabajo entonces de que se convierta un hobby al que le dedicas todo el día a tu trabajo al que le dedicas todo el día es muy jodido y fue una de las cosas que más pensé cuando definitivamente ya dije venga me voy a dedicar este va a ser mi modo de vida y voy a apostar por esto que como tú dices no fue de una noche de un día para otro pero bueno sí que hay un pequeño periodo de reflexión sobre que no puede ocupar todo el día entonces cuando le dedicas todo a tu esfuerzo y todo tu tiempo a algo lo normal es que a pesar de que fracasas miserablemente una y otra vez en algún momento destaca algo de lo que haces como el tono puedes dedicarte a la canción a la composición a la música tener tu grupo sobre todo profesiones creativas o ser pintor buscar un millón de exposiciones pero no te las dan pero constantemente pintando y pintando y pintando o cantando y cantando o fotografiando y fotografiando y al final llega un momento en el que vas destacando en mi caso yo era más jovencito y poquito a poco vas destacando en determinado aspecto y poco a poco yo recuerdo la primera foto que me compraron que flipé fue una circunpolar y me la compró Toyota en Japón o en China yo no sé de dónde era para el catálogo anual y no sé qué no sé cuánto y además pagaron y era como hostia o sea que lo que hago vale algo las primeras fotos que vendes son como es como un hecho muy importante para yo tenía 20 bueno en aquella época ya tenía yo ya era digital ya tenía la 400D fíjate que hablamos de una 400D que tenía 10 megapíxeles que nadie se arrancaba las vestiduras con un ruidaco que tenía aquello pero cero entonces sería 2006 o por ahí hace ya algo más de 10 años antes ya había hecho yo algunos trabajos para una cofradía de Semana Santa antes había hecho unas fotos de grupo que era por lo que iba lo de la boda y tal unas orlas había hecho las fotos con un compañero desde siempre di clases particulares al nivel que yo sabía entonces pero también el nivel general era bastante más bajo ahora la gente sabe mucho yo también sé mucho más pero en aquel te estoy hablando de 2004-2005 o Photoshop estaba casi en pañales yo empecé en la versión 5 cuando te hablo todavía sería la versión no sé CS quizá o no mucho antes no recuerdo ahora mismo no no mucho antes de eso sí sí yo empecé con el 5 también 7 u 8 por ahí y llegaron hasta el 7 o el 8 antes de empezar con los CS 1 CS 2 y todo eso o sea que sí sí entonces yo empecé a dar clases particulares y clases a grupos casi desde desde que empezó a despuntar un pelín lo de que había que revelarse uno sus propias fotos y que los RAW tenían capacidad a la llegada del digital y de las reflex digitales llegó el problema de revelar entonces de repente mucha gente que no se llevaba bien con los ordenadores cosa que a mí no me pasaba y que no se llevaba bien para nada con el tema del laboratorio digital buscaba quien le explicara de manera sencilla que hacer y entonces siempre fue algo que también fue llegando poco a poco fueron llegando un montón de cosas y ya te digo cuando me di cuenta cuando fue el momento de moverte en una profesión pues yo me sentía como pez en el agua en una y no en la otra donde no tenía nada ninguna manera de moverme en ninguna dirección sí pues mira justo te iba a preguntar sobre eso porque he visto que bueno a través de tu web y de lo que me comentas que digamos que tienes el negocio como muy estructurado en varios campos que digamos que haces trabajo editorial para revistas haces para clientes luego tienes stock vendes impresiones de tus fotos a través de la web y luego aparte haces cursos y charlas supongo que disfrutas de haciendo los cursos y las charlas pero vamos te quería preguntar que por qué bueno cómo empezaste y por qué lo haces y cómo encajas eso dentro del resto de tu negocio de si lo consideras parte también del negocio digamos o lo haces también más por afición porque te gusta que al final siempre dicen que la mejor manera de aprender algo es enseñando a otro pues estoy seguro de que aprendes un montón durante esos cursos totalmente cierto pues como te he dicho pues sí el tema de dar clase empezó bastante antes de incluso ni siquiera de llamar la atención por mi trabajo fotográfico de llamar la atención me refiero si hay siempre a distintos niveles a quien le llama la atención antes de las redes sociales ya había yo ya tenía una página web chiquitita y ya había aparte de tus amigos que siempre te dicen que guay como mola pero siempre había gente que te decía tío vente a mi academia y te hago aquí unos cursos para para funcionarios con el cesis y unas clases para el cesis otras clases para comisiones obreras gente que bueno gente que necesitaba ocupar horas no sé muy bien por qué eso ya es otro problema yo creo esto de otro problema del dinero que tienen para educación y yo en eso no me metía pero es verdad que ahí había gente que realmente no le interesaba especialmente Photoshop eran cursos de cómo quitar los granos de cómo reducirle cómo reducirte la cintura o hacerte más alto cosas así con el licuar que es más viejo que nosotros entonces bueno pues eran cursos divertidos sencillos pero siempre tocábamos algo del rabo y tal bueno entonces está ahí desde siempre de hecho una de las partes que a mí me interesaba más de la de las posibilidades de trabajar como ingeniero era la posibilidad de sacar oposiciones para dar clase o de matemática o de lo que fuera porque habiendo estudiado ingeniería pues bueno puedes optar a distintas cosas entonces es algo que siempre me ha gustado también hay que tener en cuenta que yo trabajo en casa aparte de los viajes que intento viajar tanto como puedo yo no soy fotógrafo eh social entonces no tengo contacto eh directo con clientes habitualmente claro entonces para mí es muy necesario eh ir a Barcelona a dar un taller o subir a a Bilbao a San Sebastián que por cierto se mueve increíblemente bien eh la gente en fotografía en el norte entre Asturias País Vasco eh Cataluña Valencia Galicia mucho más que por el sur eh supongo que es por por los paisajes también aunque no digo que Andalucía no los tenga yo vivo muchos años Andalucía le tengo mucho cariño pero el norte es muy agradecido para para paisaje y luego la forma de ser de la gente también es diferente eh se organiza más tiene más facilidad para para organizar cosas y entonces necesito mucho de ese tipo de de cosas el resto de mi trabajo es realmente concentración y soledad no es soledad como el que se va a una montaña y se queda solo pero realmente tengo muchas horas al día de estar concentrado en en mi trabajo fotográfico necesito viajar mucho para tener material que me inspire y eso claro respondiendo a tu otra a tu otra pregunta anterior ¿cómo busca inspiración? necesito tener trabajo nuevo muy a menudo porque editar los mismos viajes una y otra vez llega un momento en el que siempre se puede sacar algo nuevo fotografías que no has visto tres meses después de un viaje a Canadá que dices coño esta no la había percibido y así tres meses después la ves de otra forma distinta a justo cuando llegas que vas quizá a lo más obvio que tal pero necesito tener trabajo fotográfico nuevo para poder sentarme con ganas así que por la mañana ya me levante como te digo a las siete y media a las ocho y haya estado pensando ya por la mañana voy a hacer esto voy a hacer lo otro le voy a poner el color de esta manera a ver si encaja o no encaja tiene que ser trabajo por eso intento viajar cuanto pueda mejor supongo que también el viaje en sí también te inspirará el estar en sitios diferentes y en claro por ejemplo la fotografía en Canadá pues no tiene nada que ver con con ir a Centro Europa que es el último viaje así más largo que he hecho no por los paisajes en sí también la gente es diferente la forma de organizar incluso los pueblos las ciudades las carreteras los ambientes son distintos ahora voy a Bali pues sé que el tipo de fotografía bueno Bali-Indonesia porque vamos a estar en Java y en distintos sitios por allí sé que la fotografía que voy a hacer allí es diferente siendo de paisaje y probablemente buscando también mis encuadres favoritos o mi estilo favorito paisajes y ciudades en hora azul y tal que no deja de ser la fotografía que hace cualquiera buscando adaptándose también a lo que hay también allí pues probablemente haré más retratos de lo que hago normalmente porque allí uno de los puntos fuertes quizá de de esos sitios pues son las pinturas las máscaras de la gente que haya por allí o incluso su modo de vida veremos a ver lo artísticamente que me puedo expresar a través de de un tipo de fotografía diferente siempre es un reto y siempre es inspirador ir a sitios distintos evidentemente si te vas a Islandia vas buscando auroras o sitios congelados si te vas a los fotos vas buscando montañas y luz y si te vas a Nueva Zelanda más o menos lo mismo que intentaremos ir pero si te vas a China como también voy a intentar ir seguramente antes del verano de 2018 pues será también algo un poco más cultural paisajes con un con un toque más cultural tan distinto al nuestro que nos llama suficientemente la atención como para tratar de plasmarlo en nuestra fotografía claro y se me ha ido la olla de la pregunta no era un poco bueno sobre el porque hacías los cursos y las charlas y cómo lo encajas eso dentro del resto de tu negocio de fotografía entonces si te he contestado es por pura necesidad personal aparte de que es un siempre es es alentador y como tú muy bien has dicho ayuda a aprender y a fijar los conceptos que uno tiene incluso hablando durante los cursos durante los talleres he fijado conceptos me han salido explicaciones que quizás hasta que no me las he escuchado yo a mí mismo decir no las había percibido de esa forma entonces bueno sí que me ha ayudado además a aclarar un montón de conceptos para mí fotográficos claro desde luego cuéntanos un poco del viaje a Lofoten pues el viaje a Lofoten que tienes programado para el año que viene está completo y me voy con Íñigo que es un fotógrafo increíble con Íñigo Cía de los mejores fotógrafos que conozco y probablemente de los mejores paisajistas del mundo a la altura del grupo americano de Ted Gore y Marc Adamu Ryan Dyer y Dave Morro y esta gente aquí en Europa en Italia hay un movimiento de fotógrafos de paisaje muy interesante muy bueno en España y algunos de los mejores fotógrafos de paisaje también y Íñigo es uno de ellos nos vamos los dos para allá con un grupito de pequeño y es uno de esos viajes los que sorprendentemente y sorprende a los alumnos nosotros no vamos a hacer fotos evidentemente hay momentos en los que sí que puedes sacar la cámara y disparar junto con las fotografías de grupo que haces para tener un recuerdo y de la gente trabajando allí como hicimos en el taller que organicé con Arturo y con Carlos con Carlos Turienzo en Asturias nosotros no estábamos haciendo fotos y fue una cosa que además nos llamó la atención que llamara la atención nosotros estábamos ahí enseñando fotografía solucionando los problemas que se que se plantean porque son un millón de problemas hay gente que va a un taller con mucho que aprender hay otra gente que solo quiere guía y que más o menos se entiende bien con su cámara y con su equipo sabe lo que tiene que hacer pero incluso el que sabe bien si te ve que realmente estás dispuesto a enseñar siempre tiene ganas de aprender y siempre hay cosas que aprender yo de ellos y ellos de mí y entonces hemos aprendido mucho los tres como profesores los alumnos espero que también pero las cámaras en el coche en su mochila y en los fotel pues es la misma filosofía es ir a enseñar y a construir las fotos con el alumno y el viaje yo espero espero que el tiempo acompañe que esa es otra de las de las cosas que ocurren en los fotel siempre es una incógnita es una fiesta igual que Islandia yo estuve en diciembre pasado en Islandia pensando que vamos lleve más ropa que para ir a la luna y así es todo marrón no cayó ni un copo de nieve un calor bueno calor de Islandia no calor de Madrid yo estuve el año pasado en septiembre y el dicho que tiene la gente por allí es que si no te gusta el tiempo que esperes 10 minutos y ya está pues en nuestro caso fue regular aún así pude traerme trabajo decente porque bueno siempre en cualquier circunstancia siempre puedes sacar fotografías decentes evidentemente si te sale la aurora de tu vida allí en Escogafor pues seguramente sacará pero no es necesario que las fotografías también todas tengan que ser de un awesomeness de esto que se dice ahora de una espectacularidad tan terrible las fotografías sencillas a veces dicen mucho más y de hecho en ese aspecto me gusta mucho el trabajo de un tío que además es muy famoso y que se me ha ido de la cabeza ahora mismo el nombre bueno ahora te lo diré gente que poco a poco que quizás es lo que yo estoy intentando hacer va pisando un poco el freno el procesado es cada vez más sutil está está presente y además es severo pero siendo cada vez más fino y más limpio a la hora de que alguien el objetivo quizás sea evitar que esa expresión que se da muy a menudo que hostia que guapa parece un cuadro sino que siga apareciendo una fotografía es un poco una paradoja es procesar una fotografía y retocar retocarle una palabra maldita revelar y procesar una fotografía sin que lo parezca pero que en realidad eso da muchos malentendidos porque también gente que está empezando dice no no hace falta pasar por photoshop fíjate este tío que no me acuerdo cómo se llama y entonces cuando ya eres profesional y sabes de qué va la cosa piensas ya 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 sí 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 es un proceso también al principio cuando la gente coge el photoshop lo primero que hace es aplicar filtros a tope y que todo quede lo más estridente posible que es un proceso que todo el mundo pasa y que luego vas dándote cuenta de claro lo ideal es darte cuenta claro pero no te das cuenta a no ser que le dediques muchísimas horas y también a ver el trabajo de otra gente claro pensamos que de hecho por suerte la época del HDR pasó y no pasó pasó la época del photomatics pero la época del HDR está ahora en apogeo porque además cada vez las cámaras tienen más rango dinámico sí tenemos una 7R2 tenemos una 750 de Nikon una 810 y no nombro las Canon porque no merece la pena que te permiten ya solo con una exposición tener todas las sombras bien expuestas que puedes levantar todas las luces que puedes recuperar en fin una cantidad de cosas el HDR está ahora más vigente que nunca y se te puede ir de las manos simplemente en Lightroom y no digo utilizando la opción de fusionar para HDR solo con los controles de Lightroom puedes hacer una aberración sí, sí solo subiendo las sombras y bajando las luces y te sale un HDR de los peores tiempos de 2006 sí, sí entonces pues bueno poco a poco te vas dando cuenta de que el procesado claro necesario 100% pero que cada vez el objetivo es que sea más sutil que le dé fuerza a la fotografía pero que la fotografía de por sí tenga fuerza porque si no estamos mal mal vamos si le tienes que dar mucha fuerza a una fotografía y empezar a meterle filtro y cosas mejor la dejas de hecho yo por las mañanas y me pongo a arreglar una foto es muy probable que una mañana pueda tirar cuatro fotos después de dedicarle una hora y media a cada una o tres fotos empieza a avanzar la fotografía me voy a tomarme un café o un vaso de agua vuelvo la miro fuera y la cierro o sea la cierro es esquina de photoshop a la x y guardar documentos no y a otra cosa y eso también es la capacidad de desperdiciar entre comillas no nunca se desperdicia el tiempo pero dedicarle tiempo a algo que no tiene por qué tener un fin claro también es necesario por lo menos para mí claro sí sí desde luego háblame de cámara lúcida en qué momento por qué decides montarlo y cuál es tu objetivo con el proyecto Chris Burkhardt perdona joder Chris Burkhardt es un tío que tiene un ajuste terrible por debajo por detrás de la fotografía el tío procesa y bien pero sus fotografías no aparecen procesadas y es uno de los secretos también editoriales porque a las editoriales por eso ese tío también llega a ser quien aparte de porque es un viajante de estos cojonudos que va con la gente de Snow hace un tipo de fotografía que ahora está hiper de moda que es de fotografía de Instagram aunque no lo es pero es rollo Instagram sí un poco de aventura surf surfero porque él es surfero entonces claro lo tienes todo hecho es lo mismo que Max Rive que es un tío que procesa increíble que el tío era era montañero o montañista o escalador no pero es un tío entonces llega a unos sitios donde normalmente una afición a la fotografía no puede llegar sencillamente porque tú no eres de profesión o de afición la fotografía llega después de que tú seas aficionado a la montaña entonces claro lo mismo que marca un tío que se pasa media adolescencia y media juventud subido en los picos más altos que encontraba porque su afición es subir a los picos cuando se desarrolla la fotografía aparte del talento natural que él tiene y lo que el tiempo que le dedica tiene una parte del trabajo fotográfico de paisaje ya hecho que los demás tenemos que empezar a hacer ya con otra edad que es subir al pico si el acceso a esos lugares claro que no conocemos y que no tenemos capacidad bueno cámara lúcida pues es un proyecto personal por puro gusto de tener una publicación fotográfica porque yo una de mis aficiones como te he dicho es el diseño el diseño editorial y el diseño logotipo bueno el diseño gráfico y entonces me encanta todo lo referente al mundo editorial desde la maquetación de libros sencillos hasta la tipografía también soy muy aficionado al tema de la tipografía que va muy ligado al tema de la caligrafía aunque es otro mundo completamente distinto el tema de los tipos y las fuentes digitales entonces todo eso va metido en un mundo un poco particular que tiene sus propias normas y sus historias y sus dioses y sus cosas y sus demonios como bueno sus dioses como elbética y sus demonios como la 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 entonces entonces es para dar salida a una a otra afición que llevo dentro entonces la opción surge como hacer un pdf por ejemplo como está la revista de lnh ese lnh que es de una gente que la hace que es una revista estupenda o el mismo o la otra revista de fotógrafo nocturno pero comprobé en mi mismo que la fotografía en pdf no funciona no funcionan porque cuando tienes una fotografía en mano o una fotografía en una revista en mano de la compra le echas un vistazo y te lees un poco lo que te interesa pero en pdf a no ser que te interese especialmente algo bueno es posible que la descargues pero la dejas por ahí en el caso de que tengas que coger un vuelo bueno a lo mejor la echas al ipad y bueno la ves ahí un poco no lo sé yo en mi en mi percepción una fotografía una revista en pdf no tenía sentido y fue la primera opción que barajé incluso tenía ya las primeras cosas ya maquetadas con la portada y todo muy guay tenía mucha ilusión pero vi que tenía más sentido hacerla en formato digital de manera que los contenidos siempre estén disponibles siempre estén disponibles online y además aparezcan en las búsquedas y en el SEO y toda esta película que es tan difícil saber de qué estamos hablando pero bueno que cuando alguien busque una entrevista con José Beuth que ha sido la última que he hecho o con o con Simon Roppel uno de los mejores fotógrafos de Europa la encuentre en una página web pero maquetada de una forma un pelín más elegante que en Wordpress y no digo que Wordpress no pueda ser elegante pero en un formato un pelín más editorial y eso me lo daba una claro una revista una plataforma que se llama Medium que está pensada específicamente para eso es una publicación no es un blog entonces tiene una serie de herramientas interesantes como por ejemplo el hecho de dar de alta a escritores de la publicación y que sus artículos queden bajo su nombre y que alguien cuando busque una una el meandro del melero por ejemplo le aparezca un artículo de Clara Gamito en la revista Cámara Lúcida no un artículo de Cámara Lúcida ni un artículo de Juan Pablo de Miguel porque porque Clara Gamito me ha mandado a mí el artículo en un Word y yo lo he editado y abajo he puesto su nombre sino que el artículo es suyo queda bajo su nombre ella tiene su perfil y lo mismo que cualquiera como Carlos Almagro o cualquiera de la gente que participa en la revista que escribe su artículo con su nombre y ese artículo siempre estará publicado y escrito por él en una publicación digital y siempre accesible entonces me pareció muy lógico me cuadró todo y el tiempo que le dedico a buscar a ofrecer a la gente que colabore gente que me gusta a mí gente que puede gustar que creo que puede gustar a los demás bueno hacer una entrevista pues también es elevado y también requiere tiempo y es otra de las cosas en las que me he pringado pero la verdad es que estoy muy contento funciona muy bien tiene unas 6.000 7.000 visitas únicas mensuales bastantes horas de lectura porque Medio además te da unas estadísticas estupendas sí que te dice el tiempo de lectura el tiempo de lectura e incluso qué porcentaje de gente se ha leído el artículo hasta el final que la verdad es que tengo que empezar a pedir a la gente que los haga más cortos porque no leemos no leemos es triste pero no leemos por eso quizá se ataca foto y estos blogs para principiantes cada vez hacen los artículos más cortitos hasta el punto que dice pues si no me he enterado o sea no me has contado nada no me has contado nada todavía pero se necesita que se lea entero porque luego ellos tienen su rating y sus cosas y como sea muy largo hay unos artículos espectaculares de distintos sitios como el que escribió Íñigo sobre sobre el Everest o Chano sobre Japón con dos pedazos de artículos brutales describiendo todo su viaje todas sus cosas es una publicación muy especializada y muy particular y para aficionados no solo a la fotografía sino también a los viajes fotográficos a la fotografía de viaje entonces yo recomiendo a todo el mundo que le dedique tiempo en leerse que leamos un poco más evidentemente no son escritores no somos ninguno escritores pero lo hacemos con mucha ilusión desde siempre desde un punto de vista fotográfico y no tan técnico porque una de las cosas que les digo como editores no te centres demasiado en qué parámetros pusiste en esta foto sino en por qué esa foto por qué ese sitio qué estabas haciendo por qué paraste ahí o qué tenía esa foto para ti lo mismo que tú estás haciendo conmigo pues yo les hago una serie de preguntas para que sean las que ellos mismos se pregunten a la hora de escribir el artículo y siempre desde un punto de vista personal y de experiencia por eso las secciones de la revista se llaman de esa forma que es experiencias no viajes sino experiencias fotográficas dentro del viaje pues la verdad es que es muy interesante yo he estado ojeándola no la conocía y la he visto a través de tu bueno de tu Facebook me parece que tenías un enlace al último artículo de Vaca y tal sí ese sí lo he escrito yo y le he estado echando un ojo y me ha parecido súper interesante tengo ganas de dedicarle algún rato a leer alguna cosa todos los artículos la verdad que hay gente que se ha esforzado mucho en escribirlo a todos nos cuesta mucho escribir incluso algunos por primera vez que tienes algo que contar pero no sabes muy bien ni cómo ni dónde ni por qué y es un sitio de hecho animo a cualquiera en la revista está puesto tienes ideas quieres colaborar de cualquier manera se te ocurre algo un destino que haya sido que quieras explicar cómo fue o un sitio que tú quieras por ejemplo Ruano hizo una descripción estupenda de la recife de la sirena la gente puede pensar la recife de la sirena está más que fotografiado pero siempre hay algo nuevo y alguien de allí además de Almería que lo tiene más que fotografiado te puede dar su propia visión del sitio recomendarte cómo hacer las cosas en qué época ir cuándo mejor cuándo peor entonces creo que merece la pena echarles un vistazo y todo el mundo que lo oiga pues que que participe si si se animan yo además estoy preparando unos artículos de de historia de la fotografía que están tomando forma como novelados de una manera un poco particular y empezar a publicarlos ahí aunque probablemente con el tiempo se conviertan en una publicación independiente interesante sí eso la verdad es que ha sido una de las cosas que más satisfacciones me está dando porque me he tenido que poner a estudiar claro porque yo conozco la historia de la fotografía hasta conocía hasta el nivel pues de siempre pues el daguer y el daguerrotipo y estas cosas que hacía aquella gente tan viejuna que joder pues 1800 madre mía pues esa gente lo peor con aquellas placas y el vidrio y la pues eso y cuando te pones a estudiar entonces te das cuenta de los distintos movimientos que había de que la pelea sobre el retoque o no viene desde 1850 sobre si es o no lícito en fotografía o no o sea que está todo inventado desde las cosas buenas hasta las antiguas hasta las malas hasta lo más hasta lo más enquistado dentro de la fotografía nosotros pensamos ahora que es que la fotografía es el retoque a photoshop sé que hay muchos post al respecto y muchos blogs que hablan del tema pero es que algunos no llegan a a entender lo antiguo que es y los movimientos tan profundos de 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 separación que hay desde el inicio de la fotografía en sí mismo desde si se debe o no preparar una escena desde si se debe o no en negativo recortar esto o no si se debe positivar de una forma o de otra entonces me está sirviendo mucho para aprender muchísima fotografía y conocer muchísimos autores y no hablo desde la época leica hablo mucho más antiguos en los que hacían el tipo de fotografía que hago yo cuando uno piensa que además se mueve en un terreno relativamente nuevo está todo hecho todo más que más que hecho por otra gente muchísimo más brillante que se le ocurrió todo mucho antes que a ti sí sí desde luego entonces pues saldrá pues lo esperaremos con ganas otra cosa que he visto que le dedicas bastante tiempo es a las redes sociales ¿no? que tienes casi 35.000 seguidores en Instagram casi 30.000 en Facebook pues por ahí anda sube poco a poco la cosa sí 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 pues ya le supongo que será una cosa a la que le dedicas tiempo ¿no? para no mucho a ver sí mucho depende de cómo no interacciono especialmente siempre trato de dar la gracia a todo el mundo que comenta aunque realmente en 500px es muy complicado porque a veces en algunas fotos hay muchos comentarios en Facebook trato de ser un poquillo tenerlo un poco más atendido el Facebook de fotografía que hay mucha gente que me ha agregado al Facebook personal que en el límite son 5.000 amigos y está ahí pues apretado y si de hecho si quito gente si tengo menos es porque en su día acepté a todo el mundo que me iba agregando porque pensé que en mi perfil personal iba a poner también mi foto al final mi perfil personal ha quedado nada personal es completamente público no cuelgo nada personal como debería ser pero pero la página de Facebook si que trato de agradecer a la gente que comenta y tal y ese es el máximo tiempo que le dedico cuelgo la foto que traté desde 2015 2016 intentar arreglar como mínimo una foto al día arreglar entre comillas procesar revelar una foto al día aunque a veces hago muchas más pero por lo menos tener presencia una vez al día en las redes sociales entonces mi rutina es va a Facebook después va a Viewback después va a 500px después a 1x después a mi web y eso me lleva a subirlo y ponerle los tags y las cosas pues unos 15 minutos quizá menos y ya está a mitad del día he hecho un vistazo a ver cómo va una foto en 500px si va mejor si va peor me ayuda a hacerme una idea de si ese trabajo gusta más o gusta menos a veces pruebo cosas para saber si gusta más a la gente o menos para mí es un medidor no es que haya que hacer las cosas que le gusta a la gente pero a veces pruebas cosas que tú no estás muy convencido de si funcionan o no entonces tener toda esa red de redes sociales te ayuda también a afianzar ciertas tendencias y por dónde se mueve el gusto de la gente y eso es interesante también para las editoriales sabes que hay fotos que funcionan muy muy bien en redes sociales que sabes que pueden perfectamente gustar a editoriales y a agencias hay otras que subo simplemente porque a mí me da la gana y porque me gustan esas pueden a veces gustar más y otras veces gustan menos que gustan mucho tú ves ¿no? pues qué suerte que gustan menos pues nada pues lo mismo y te sirven notas tú que te sirvan las redes sociales de cara a tu negocio para algo supongo que para para los tutoriales cursos y venta de ampliaciones seguro que sí sí es necesario ten en cuenta que es la ventana que yo tengo al exterior yo vivo en Madrid en una ciudad tan grande como Madrid yo no voy y pongo mi foto en un puestecito en la calle ahí en Callao yo no tengo manera de enseñar mi trabajo si no es a través de internet quien dice redes sociales dice cualquier otra tanto tu web como cualquier otra cosa otra capacidad que tenga a disposición no todo son redes sociales evidentemente si a mí me ha publicado esta semana National Geographic no es por las redes sociales porque yo tengo fotos en una agencia sí y si pero si esta semana también he sido una de mis fotos de Canadá es la portada de Landscape Photographer Magazine es porque Dimitri que es el director y el editor de la revista la vio probablemente o en mi Facebook o en algún sitio entonces es parte esencial de un negocio otra cosa es otro tipo de fotografía que está más relacionada con el arte moderno en el que hay círculos que se mueven de una cierta forma exponen en determinados sitios que yo no tengo ni contactos y sinceramente no sé cómo funciona yo a veces he ido a ver exposiciones y me he quedado con una cara de 8 y me he salido lo mismo que he entrado o peor y son círculos de determinado movimiento en el que probablemente tienen acceso a través de escuelas profesores yo no tengo contacto mi manera de gestionar mi negocio es a través del público si lo que hago gusta un tío de Alemania me coge y me dice esa foto que tienes de Stocknet me flipa la quiero para mi casa sacame la copia y me la mandas o mándame el archivo entonces la 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 distribución de mi trabajo se hace así o por lo menos así es la manera que yo he encontrado de hacer sí, sí no, desde luego creo que en eso tienes razón que depende mucho de tu cliente final también porque si eres fotógrafo comercial y trabajas con marcas pues a lo mejor no tienes tanta influencia en 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 las redes sociales como puedes tener si trabajas con el público final ¿no? como un fotógrafo de bodas a lo mejor que se puede dar a conocer más a través de Instagram claro un fotógrafo de bodas tiene que saber moverse en otro tipo de sitios por ejemplo en las redes sociales que hay de bodas bodas.net o sea tienes que tener presencia donde lógicamente si tu cliente está claro tus clientes te van a buscar un fotógrafo de bodas puede publicar en 500px por gusto pero quizá no sea la red más adecuada luego hay otras como One Eye Land que son muy genéricas y que te ayudan a tener presencia en todas partes vale pero quizá uno X por ejemplo que también es editorial pues la fotografía de bodas y a lo mejor no pinta nada pero tienes otro tipo de sitio donde tu fotografía tu trabajo de bodas tiene que estar sí o sí entonces hay que conocer las herramientas de las que disponen las herramientas de promoción al fin y al cabo y además que son bueno no todas son gratuitas pero porque siempre tienen la suscripción anual y la historia pero bueno que se paga besado porque la exposición que consigues si eres constante si eres relativamente bueno y si si haces un trabajo original no tiene precio y yo creo que esas son las tres cosas la constancia pues dice bueno y como 30.000 seguidores 35.000 seguidores en Instagram o los que sean y 25.000 en 500px y esto y en Facebook porque hay que ser constante la gente sigue a la gente a otros gente creativa que le ofrece cosas cosas que ver todos los días yo he seguido blogs cuando la época de los blogs cuando había feeds y todas aquellas cosas que todos los días o cada cierto tiempo en el caso de un blog y de escribir no se puede escribir todos los días pero hay gente que incluso lo hacía porque actualizan muy a menudo el contenido entonces yo sabía que si entraba hoy o mañana iba a tener contenido nuevo que iba a poder disfrutar y leer y ver o escuchar he seguido otros blogs cuyo autor me interesaba un tema y luego pasaban tres semanas o cuatro sin volver a poner nada a mí se me olvida automáticamente aunque lo tuviera en el feed probablemente eso quedaba ahí ya en ningún sitio y nunca volvía a ver su página su blog entonces hay que ser constante hay que ser original y bueno y claro eso de ser original se dice fácil pero yo creo que la clave también de ser original es trabajar mucho y ser tú mismo transmitir algo tuyo en tu trabajo lo que hablábamos al principio no el copiado sino el estar en el mismo sitio pero poner algo de tu parte y además ya me he dado cuenta que el editar mucho procesar mucho dedicarle mucho tiempo a las fotografías de un sitio de un viaje o de un lugar en concreto ayuda a obtener la originalidad de las fotos que te has traído evidentemente las fotos que te has traído tú tienes que tener ya la fotografía en sí hablo de que la fotografía como disciplina ya la tengas superada no estamos hablando de que tengas que aprender fotografía entonces estás en otro punto pero en el momento en el que la fotografía como disciplina técnica está superada y tú te has podido más o menos expresar en el campo en el sitio de una manera o de otra me he dado cuenta también que las primeras fotografías que editas que eso he hecho referencia antes de un sitio suelen ser las más obvias y las menos originales porque tiendes a ir inconscientemente hacia lo que hablábamos hacia el tiro hecho esta es que está de lujo porque además es la que ya te suena la que has visto por ahí no sabes muy bien de dónde pero es la que es pero al darle vueltas y más vueltas y más vueltas y al forzar al trabajo que te traes y a ti mismo a dedicarle tiempo a otras fotografías menos obvias suele surgir un trabajo más original diferente y menos obvio sí totalmente de acuerdo pues nada para terminar ¿qué consejo darías a alguien que quiera vivir de la fotografía o que se lo esté planteando y aún no haya dado el salto? yo pregunto eso también en las entrevistas de cámara lúcida y la verdad es que me han dado buenas respuestas algunos me han dado buenas respuestas yo he hablado de mi caso y la cosa surge poco a poco con esfuerzo y con tiempo que del que no no eres consciente del todo porque le estás dedicando todo el tiempo del mundo a lo que te gusta entonces pues arna con gusto no pica se dice pero es evidente que para destacar ahora mismo en fotografía y dedicarte a la fotografía dependiendo que disciplina porque cada disciplina es un mundo completamente distinto hay que dedicarle mucho tiempo mucho tiempo que inicialmente puede no ser compatible con ser un único fin a lo mejor hay que completarlo complementarlo con otra actividad o con otras actividades lo ideal ahora mismo ayer hablaba con un chico jovencito y me decía es que voy a comprarme una cámara nueva porque estoy con el rollo de Instagram y lo del rollo de Influencer entonces está muy diluido todo el fotógrafo ahora es Influencer ahora es Instagramer pero además seguimos teniendo esa idea romántica de que yo voy con mi cámara bajo el brazo y a todo pagado como pensamos que además le pasaba que te digo yo a Sebastián Salgado es que fíjate a este le pagan los viajes allí a fotografiar pingüinos mentira ese tío empezó recorriéndose durante un año entero todo eso con la cámara de bajo el brazo no digo que el hombre no tuviera ya un colchón pero que es muy duro es muy duro y lo que pensamos esa idea romántica que tenemos del fotógrafo que va para un sitio y para otro todo pagado por Magnum o por National Geographic no es siempre como pensamos entonces dedicarle mucho tiempo mucho esfuerzo no esperar nada a cambio y fue ha sido la respuesta que casi en las entrevistas casi todos los fotógrafos y tienen razón no fotografiar por likes y cuando digo likes ahora mismo likes es el nivel más bajo por el que se puede fotografiar pero es que fotografiar también esperando conseguir rendimiento económico inmediato también puede llevar a una frustración muy grande y puede llevar al abandono prematuro y gente que puede ser muy buena y destacar puede frustrarse inmediatamente porque esto no se vende pero es que las cosas no se venden así como así y es muy duro y es un camino largo es un camino de fondo hay que tener prisa hay que tener paciencia y hay que amar la fotografía y fotografiar mucho eso por supuesto habiendo de nuevo obviado el tema de por supuesto formarse como fotógrafo muy bien completamente de acuerdo la verdad es que no hay camino no hay atajo realmente no eso es lo que te iba a decir que no hay no hay el truco o el hack para hacerte fotógrafo en dos meses no 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 ha habido gente que ha tenido más suerte por ejemplo pues este mismo que hablábamos Chris Burkhardt era un tío de los pioneros de Instagram pero sí o sea que tuvo un momento que se suele decir que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado pero él ya tenía un un entorno que le facilitaba el tipo de fotografía que hace fue inteligente supo formarse suficientemente bien en fotografía desarrollar un estilo propio a la vez que iba ganando muchos seguidores pero cuando tú eres un tío de los primeros que llega a Instagram seis años después tienes o diez no sé el tiempo que lleva a Instagram dos mil sí siete años aproximadamente ocho tienes dos millones o dos millones y medio o tres millones de seguidores y dice bueno llega un chico ahora y dice bueno yo tengo mil ochocientos seguidores quiero ser famoso bien pues está jodido antes de empezar lo llevas claro lo tienes al revés lo llevas crudo yo no tengo Instagram para tener seguidores tengo Instagram porque es otra la gente que ve las fotos en Instagram hay gente diferente a la que ve las fotos en Facebook y gente diferente a la que ve las fotos en Instagram en 500px y gente diferente a la que ve la foto en 1x es un público distinto y un espectador distinto entonces lo lógico es tener tu trabajo expuesto en distintas galerías sobre todo si la galería te ofrece que lo exponga gratis a un público distinto el público de Instagram yo tengo la estadística dentro de mi cuenta de Instagram es distinto es un público más joven no hay mujeres por ejemplo a mí no me siguen me siguen un 15% de mujeres un 85% de hombres no digo que no haya mujeres en Instagram pero a lo mejor aficionada a la fotografía o al tipo de fotografía que hago yo cuidado porque las chicas quizás en Instagram tienen otros gustos diferentes no sé cuáles son pero desde luego no son mis gustos sin embargo en 500px las estadísticas son distintas y en Facebook completamente distintas y eso me da a mí también capacidad de recopilar un montón de información sobre mi trabajo ¿le gusta esto más a los jóvenes? ¿qué resultado? ¿tiene una misma foto subida a la vez? ¿a la misma hora? ¿cómo se comporta en Instagram? ¿en otro sitio? todo eso requiere tiempo y hay que ir aprendiendo consejos aprender de todo utilizar todas las herramientas disponibles que te da ahora mismo la tecnología incluido las cámaras y y bueno no esperar que ocurra nada mágico que te haga famoso porque ni siquiera en ese caso de lo que hablábamos de Chris Burkhardt otro tío que vi ayer que estaba viendo una review de la 7R2 de la Sony era un tío que bueno que estaba trabajando para Sony que Sony le había mandado esto y era un tío que estaba allí en el desierto en Estados Unidos en Texas haciendo una review haciendo fotos allí no sé qué y me decían yo cuando empecé madre mía cuando empecé en Instagram tenía 10 seguidores y estábamos 50 usuarios también es un tío que es verdad que la la providencia le puede ayudar pero es un tío bueno que era bueno en su momento también que la casualidad le ayudó pero que supo también sacar provecho formándose y siguiendo dándole dándole caña no pasó de 50 seguidores o de 100 a un millón evidentemente tuvo 50 100 120 150 250 hasta que llegas a eso hay que subir todos los días ser muy constante y mantener a la gente que te sigue con ganas de seguir siguiéndote a la redundancia claro sí sí desde luego pues nada Juan Pablo yo creo que llevamos ya casi más de una hora y media aquí de conversación que por mí yo estas eran las preguntas que tenía no sé si quieres añadir algo más o contar alguna cosa más que no te haya preguntado algo en relación a tus cursos o alguna cosa no bueno la verdad es que es interesante comprobar como hay gente que te conoce y que está muy interesada y otra gente que viene a un curso y te dice tío pues yo no tenía ni idea no había visto ninguna foto tuya pero me he venido con mi colega que me ha dicho vente vente conmigo que este tío es muy bueno entonces pues bueno hablar de los cursos pues bueno que el movimiento se demuestra andando se dice que doy curso bueno esto es como y la gente si lo escucha dirá bueno ¿y quién no? pues bueno la cuestión es pues como se enseña como qué hay detrás de los cursos qué vas a enseñar en los cursos y qué se va el alumno habiendo aprendido pero vamos que ya he visto que yo me pongo a cascar pero bueno los cursos son fantásticos vemos mucho bueno y se nota que te gusta que también es una cosa importante a la hora de ir a un curso ¿no? que el profesor sea apasionado de lo que enseña y de lo que te está contando ya solo por eso ya es es un es un no sé una cosa segura ¿no? de que de que por lo menos algo te vas a llevar algo te lleva siempre aunque sea aunque sea inspiración y un poco de volver a casa con esa pasión y con ese empuje de voy a voy a salir a hacer fotos ahora mismo claro y de hecho hay gente que es muy sincera en los talleres y me dice tío pues pues yo no a mí yo no soy de ese estilo de fotografía quizá un poco más etérea o bueno yo también tengo días pero en lo que sea que se encuadre en mis paisajes hay gente que me dice que no es su rollo pero que ha venido al taller porque quería ver primero sé que mucha gente le pica la curiosidad por saber qué hay detrás o cómo son las fotos originales que la mayoría de las veces escucho comentarios del tipo joder claro con esa foto claro es que la foto tiene que estar es que si tienes al taller a conseguir esa foto de una foto de móvil o de una cacho de mierda pues entonces claro que te sorprende dice claro con esa foto yo también claro pero que la foto tiene que estar y es ahí a donde iba todo el rato diciendo que obviando la parte fotográfica en la que la parte fotográfica ya está hecha la que no he entrado claro sino darle tu estilo en procesando yo sé que hay gente que tiene curiosidad otra gente que viene a conocerme simplemente por por ver un poco y escucharme y hay gente que dice a mí no me va el estilo este así tan tan así como quieras llamarlo pero he disfrutado mucho y lo que tú dices pero me ha motivado para hacer esto para lo otro para emprender es un proyecto de un tipo otro proyecto de otro tipo y eso pues mola también claro desde luego el poder influir positivamente en la gente siempre es una satisfacción desde luego bueno por eso pues nada Juan Pablo sí 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 ahí por eso lo hago la verdad es que además si te digo la verdad es también una excusa para hablar con con fotógrafos con los que siempre has tenido curiosidad de de indagar más o de saber más de ellos o tal y es una oportunidad para charlar un rato de fotografía y poder preguntar cosas que a lo mejor si quedamos tú y yo porque somos amigos y nos tomamos una cerveza pues no es lo típico de lo que hablas de oye cómo empezaste o cómo sabes de son preguntas que van a lo mejor un poco más allá de lo que le preguntarías a alguien habitualmente ¿no? sí sí está claro una 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 colaboración de este tipo es estupenda para para conocer el trabajo de alguien y junto con el trabajo pues un poco de la vida o lo que por las cosas que ha preguntado pues cómo cómo llega uno a hacer una cosa así que bueno que aún siendo una cosa que hace muchísima gente porque hay millones de fotógrafos no es algo en lo que uno se prepara cuando uno es pequeño no lo sé los niños quieren ser astronauta o quieren ser policía pero no sé si algún niño dice quiero ser fotógrafo bueno ahora muchos quieren ser youtubers ahora youtubers ahora influencers instagramers como este chico ya te digo que tenía 22 años y quería ser se compraba una cámara mejor curioso el comentario que me hizo me dice es que a veces voy a alguna sesión porque el chico era guapete y estaba así muy repeinado yo creo que va por el rollo de medio modelo medio instagramer medio no sé muy bien y dice a veces quedo con algún fotógrafo y entonces no tiene cámara entonces me llevo yo la mía y pensé pues mal va si quedas con un fotógrafo que no tiene cámara que no tiene cámara está todo un poco tan mezclado tan raro es un fotógrafo que no tiene cámara un modelo que lleva su propio equipo es un poco raro todo sí pero bueno sí es una buena manera de conocerse y oye yo encantado de charlar un rato contigo y reírnos un rato y bueno y si alguien que lo escucha pues le sirve también para algo y para tanto si es aficionado como si no pues estupendo pues nada esperemos que sí pues nada juan pablo muchísimas gracias y gracias por tu tiempo una vez más muy bien un saludo un saludo hasta luego bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y a juan pablo por dedicarnos este rato para ver el trabajo de juan pablo puedes visitar su web juanpablodemiguel.com o seguirle en facebook instagram o 500px tenéis todos los enlaces de lo que hemos hablado en visualuniversity.com barra 2 para estar al tanto de los nuevos episodios os podéis suscribir en itunes o la app que utilicéis habitualmente para escuchar podcast en vuestro teléfono pero además podéis seguirnos en instagram al usuario visualuniversity y además ver muestras de las fotos de los entrevistados si os ha gustado esta entrevista por favor dejad una valoración en itunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.